Abre tu puertita en mi linda Guaracina Para saludarte por tus cumpleaños Con mucho cariño estamos presentes Toda la familia y tus amistades Con nuestro conjunto Melodías Andiñas Cantemos, bailemos, todos muy dichosos Hoy estamos juntos en tu natalicio Tal vez otro año ya no volveremos Abre tu puertita linda Guaracina Para saludarte por tus cumpleaños Con mucho cariño estamos presentes Toda la familia y tus amistades Con nuestro conjunto Melodías Andiñas Cantemos, bailemos, todos muy dichosos Hoy estamos juntos en tu natalicio Tal vez otro año ya no volveremos En tu cumpleaños ¡Vamos! 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 Una miradita, Orukirochina, con tus ojos negros, muy encantadora No seas ingrata, como la Anali, no seas odiosa, como la Vanessa Volviendo de Lima, estás achorada, a tu tariqueño, piensas olvidarlo Recuérdate muchacha, me diste un anillo, gemiendo decías, tú eres el primero Ay Juancito, primer amor, nunca se olvida Uertaru iriancho, chokchunak burkantzik Uaiikirurincho, payunak burkantzik Hakawi, jegnipte, yugis, chokchunak burkantzik Uaiikirurincho, payunak burkantzik Hakawi, jegnipte, yugis, chokchunak burkantzik Uaiikirurincho, payunak burkantzik Uaiikirurincho, payunak burkantzik Uaiikirurincho, payunak burkantzik Kananchichinan atata unimanki Kananchichin, arrakchacholuninki Uaiikirurincho, payunak burkantzik Uaiikirurincho, payunak burkantzik Uaiikirurincho, payunak burkantzik Rospadilia, no miskillan nimanki Uaiikirurincho, payunak burkantzik Ionh Kesupan 75 Chumagallan sin ataca, chumagallan a huambra ataca Mishkeke melontano mi pisco cacallar camu Chumagallan sin ataca, chumagallan a huambra ataca Mishkeke melontano mi pisco cacallar camu Mishkeke melontano mi pisco cacallar camu Mishkeke melontano mi pisco cacallar camu Mishkeke hmm... Música Música